aló señoras y señores y bienvenidos a la fase 5 de marvel fase que arranca con esta película que estuvo ok estuvo bien o sea que no la amé ni la odié y eso en internet es malo porque tenés que estar de una punta o de la otra así que ahora me van a decir hater tibio y lover que me gusta todo en este vídeo voy a estar hablando de antman and the was quantum mania y si les gusta esta remera es de godam store les dejo el link de su página abajo este vídeo va a ser sin spoilers voy a estar contándoles qué tienen que saber antes de verla y qué fue lo que opiné en general sin spoiler o nada y después el fin de semana voy a estar subiendo un vídeo más con spoilers y teorías de lo que se viene aviso que no voy a hacer spoilers de esta película pero sí seguramente mencione spoilers de las cosas que ya pasaron en el MCU y también voy a estar mencionando cosas que se vieron en los trailers de esta película obviamente que va a ser desde mi punto de vista alguien que le encanta marvel siempre me gustó marvel he leído muchos cómics he también visto todo lo que es el MCU pero no soy ningún experto obviamente que abajo en los comentarios me gustaría también leer tu punto de vista respecto a la película si te interesa verla si la viste qué opinas y obviamente sobre el vídeo el vídeo va a estar dividido en partes por si querés ir directamente a alguna y voy a estar empezando con qué tenés que saber básicamente antes de ver la película antman and the was quantum mania o quantum mania si querés dura dos horas y cinco minutos y va a salir en cines este 16 17 de febrero dependiendo del país obviamente como suele ser típico de disney dentro de dos tres meses recién va a estar en disney plus como toda película de esta franquicia es para mayores de 13 años y acción aventura fantasía con mucha comedia como es habitual de todas las películas de marvel tiene dos escenas post créditos una después de los créditos del medio y otra después de los créditos de la pantalla negra con las letras blancas y tanto la película como las escenas post créditos son importantes también para lo que se viene en el universo de marvel ahora qué tenés que haber visto para poder ver esta película yo creo que lo básico sería ver por lo menos antman 1 para tener mejor calados cuáles son los personajes aunque también se referencia a antman and the wasp o sea antman 2 y también avengers infinity war endgame y civil war ahora por qué tenés que ver esta película si te gustó antman 1 y antman 2 tranquilamente te va a gustar esta y si querés ver la presentación de lo que parece ser la nueva gran amenaza del universo de marvel ahora qué es lo que opino yo sobre la película como dije al principio para mí está bien a prueba y me molesto un poco porque eso no es algo malo no tengo que venir yo predispuesto a tener que decirles che es buenísima o che es malísima porque no es ninguna de las dos la película claramente era dos cosas antman 3 y una presentación de lo que se viene y creo que las dos cosas la cumplió la familia de scott y cassie lang y la familia de ham janet van dyne y hope van dyne las dos familias estuvieron bastante bien y fue una linda historia sobre ellos aunque obviamente había mucho que barajar y no todos tuvieron la misma relevancia y se la bancaron lo suficiente para poder enfrentarse a esta nueva gran amenaza kang el conquistador que sí, es lo mejor de la película no me aburrí en ningún momento no te digo que el ritmo fue siempre perfecto porque hubo algún que otro corte rarito pero yo la pasé bien hay que apagar un poquito el botón de buscarle las lógicas a las cosas si la tengo que poner en cual de las tres antman me gusta más creo que primero me gustó antman 1 después me gustó esta y después antman and the wasp o sea la 2 esa sí no me pareció buena porque fueron más las cosas que no me gustaron que las que sí con esta película tengo varios peros que voy a decir después pero hubo muchas cosas buenas y la verdad que no sentí que sea mala o sea, la película me divirtió mucho hubo varias partes en las que me reí fuerte no con todos los chistes la mayor carga del humor obviamente que la tiene scott lang pero también estuvieron bastante bien casey lang y todo lo relacionado a modok y también le tengo que decir que cuando aparece Kang se fueron los chistes no hay ¿por qué? porque es realmente una amenaza y el tono de él lo manejan bien de hecho me gustó que la misma película blanqueara algo que creo que yo y varios más que conocíamos a Kang de otras historias pensábamos que ¿por qué vas a presentar a Kang en una película de Ant-Man? es raro yo creo que la película logró explicarlo o fundamentarlo a su manera pero sí que se nota que le afectó el hecho de ser estas dos cosas Ant-Man 3 y la presentación de la nueva amenaza creo que la manera de explicar esto es que te entiendo narrativamente por qué querías mezclar a Ant-Man con Kang pero a lo que es tonalidad no sé si queda bien capaz que no sea solo una cuestión de tono sino también de escala si querés capaz que Ant-Man funciona bien en menor escala y lo de Kang sería mejor para una gran escala pero bueno dentro de todo lo hicieron funcionar y a pesar de que tuvo que balancear estas dos películas en una siento que el primer segundo y tercer acto estuvieron bien aunque no estoy de acuerdo con algunas decisiones y la gran pregunta sería si tuvo que balancear estas dos tramas o estas dos cosas la nueva gran amenaza del MCU o la historia de la familia Ant-Man por decir de alguna manera sí me quedé con ganas de ver más de las dos pero no las quiero ver más juntas o sí pero no en una película que se llame Ant-Man and the Wasp y Kang y además se notó porque no tuvieron tiempo de tocar a cada uno de los personajes importantes de la franquicia de Ant-Man por ejemplo Hope and Nine quedó bastante en segundo plano aunque su nombre aparece literalmente en el título sin embargo tengo que decir que Casey Lang la hija de Scott Lang que es la tercera actriz que va tirando en el MCU me encantó su química con su padre y lo que ella busca y lo que él busca y cómo fueron balanceándolo en la película Scott está viviendo su nueva vida de no digamos héroe sino famoso que ya lo habíamos visto planteado en cosas como por ejemplo Miss Marvel mientras que su hija Cassie está queriendo que saque su lado heroico de hecho ella también quiere serlo o por lo menos ayudar a su manera siento que con la trama de ellos dos de Scott y de Cassie logra mantener el corazón que había tenido la primera que a mí me había gustado tanto y por eso la banco de hecho ya que digo lo de corazón ellos dos son los que impulsan la idea de que hay que proteger y hacer todo por el chico pequeño que en realidad es Little Guy en referencia a que Ant-Man se hace chiquito y por eso es que hasta creo que me parece más fuerte la química y la relación de Scott Lang con Cassie Lang que la de Hank Pym con Hope Van Dyne y Janet Van Dyne como la película trata sobre el reino cuántico también es importante lo que le pasa a Janet Van Dyne respecto a esto porque en la película anterior la rescataron de ahí pero acá vemos que hizo en esos 30 años Hank y Hope estuvieron medio girando alrededor de Janet no tuvieron sus historias personales digamos pero no estuvieron mal como dije antes lo que es para destacar de esta película es Kang y el actor Jonathan Mayors la rompe y lo que más me gustó es que se nota la diferencia con su otra variante que ya vimos en Loki es otro eso logra diferenciarlo muy bien y es Kang el conquistador tal por un pequeño detalle que voy a dejar para el video de spoilers todas las partes en las que estuvo Kang no importa contra quién estaba enfrente sea para hablar sea para pelear o para lo que sea imponía de todo básicamente creo que esta película sufre lo mismo que otras películas de Marvel donde tiene un nivel de actores muy importante que está haciendo todo lo que puede con el producto que tiene pero el guión no nos acompaña tanto también se siente que muchas cosas de las películas anteriores fueron referenciadas pero hay muchos personajes que cuando me puse a pensar digo che ¿por qué no estaban estos? yo los quería volver a ver está bien eran re terciarios los personajes pero si apareció uno ¿por qué no aparecen los otros? prefiero no decir cuáles y hasta un poquito de brunca me da que no hayan aparecido personajes de las dos anteriores para meter a Bill Murray ¿era necesario el personaje de Bill Murray en esta película? no sentí que el hecho de que aparezca en el trailer que aparezca en los posters y aparezca en la película fue como ah mirá Bill Murray te puedo decir que la película tiene cosas muy flasheras y la encabeza Modok Modok cabeza ¿entendés? si son habituales de los cómics o del universo de Marvel más allá del MCU conocen a este personaje como también algo muy flashero de los cómics a pesar de que fueron fieles a cómo se ve el personaje no te voy a decir que se ve muy bien y es de las cosas más flasheras de la película originalmente pensé que no me iba a gustar pero me terminó gustando cómo lo metieron en esta historia cómo es que encaja cuando lo evaluás aunque bueno en el video de spoilers hablo más del tema más allá de Modok también tengo que decir que la película me gustó gráficamente o sea el CGI más que lo que pensé que iba a ser porque el trailer no me había dejado buenas esperanzas creo que es más que nada una cuestión de que a más estás en el reino cuántico más lo vas aceptando porque es muy flashero no solo en los colores porque sentís que el fondo es ni siquiera espacial ya es muy flúor y los personajes que están en este reino cuántico te dan una sensación que son como una mezcla entre Star Wars o Guardianes de la Galaxia y como que sentís esa vibra en parte igual ojo cuando digo que no me decepcionó como pensé que iba a ser el trailer no significa que sea espectacular el CGI está ok como la película porque tiene momentos muy buenos y momentos que son muy algo que tengo que decir que es muy raro y no pensé que iba a decir es que las partes de pelea de CGI o sea hecho gráfico por computadora se ve muy bien pero el que es coreografía no porque hay mucha shaky cam me asusta un poco el hecho de que las escenas de acción que más me gusten sean hechas por computadora y no las que son hechas por coreógrafos por favor Marvel contratá buenos artistas marciales y dobles porque se nota ahora hablemos de otros peros que tuve obviamente que esto es algo personal no tiene por qué pasarte a vos pero si hay cosas que sentí con esta película que me hicieron ruido o me molestaron primero que en el MCU te puedo tolerar todo lo fantástico que gira en torno a por ejemplo las magias en Dorsal Strange tipo un mago lo hizo sí pero en esta película un poco me pasó lo mismo que The Wasp la segunda que acá estamos hablando de ciencia sí ciencia ficción pero la ciencia ficción hacérmela un poco más creíble porque tanto el espacio-tiempo del reino cuántico como los poderes de la partícula Pym funcionaban como el guión quería el guión necesitaba para progresar que los poderes sean así y fueron así y no te digo que sea saturación tengo 38 años y no me canso de las cosas de superhéroes pero también hubo cosas del guión que es como dale Marvel hay algo que me hizo enojar con la película que son en realidad dos cosas dos encima la primera es que hay chistes reciclados que ya escuché tres o cuatro veces en los productos de Marvel el chiste de que alguien se confunda a Ant-Man con Spider-Man ¿cuántas veces lo escuchamos? ¿lo escuchamos en Spider-Man? ¿lo escuchamos en Doctor Strange? creo que lo escuchamos hasta en Miss Marvel bueno acá también está y el otro el chiste de que pueden aceptar cualquier cosa rara que pase porque escucharon hablar a un mapache ¿cuántas películas tenemos que ver el chiste sobre Rock Raccoon? ¿por qué no usás otra cosa de eso? ¿te acordás que en el mismo universo tenemos una roca que habla que vivió cinco años en la tierra? y también tenemos un árbol que habla usa eso en vez de un mapache o usa la mano gigante que está en el agua en el medio del océano que es más raro que un mapache que habla y la segunda cosa me molestó la película que es algo personal pero es como que me dan ganas decirle a Marvel dale jugatela un poco más porque sentí que con algunas cosas no se arriesgó lo suficiente pero prefiero guardarme esa charla para el video de spoilers igualmente la película fue entretenida si querés divertida porque me reí bastante las escenas de acción estuvieron bien los momentos lindos y de drama estuvieron bien también la amenaza de Kang me gustó bastante y no me parece ni de las peores ni de las mejores de Marvel pero igual me la voy a jugar es la mejor película de la fase 5 y también la peor ahí tenés y bueno gente eso es todo lo que tenía para decir sin spoilers tengo más para decir con spoilers los espero en ese video espero que les haya gustado si así fue no se olviden de darle me gusta que en serio sirve un montón si son nuevos sacate el botón para suscribirse y enterarse cuando suba más videos como lo que van a estar apareciendo acá de otras series o películas de Marvel o el video de spoilers cuando ya esté listo muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video de Lean y nos vemos en el próximo video de Lean y nos vemos en el próximo video de Lean